Así como cada noche estoy recordando He nacido en este apartamento No estoy desesperado Te sigo viviendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago para cambiar el corazón? La tristeza de yor en nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Quiero enfiarme y moverte mal Nuestra lucha de ti y el dolor A mí no se mejora de esa casa Yo sé que nadie se muere de amor Más casas y solas y más Si muero de amor No sé que nadie se muere 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 de amor